2 litros de agua, un cuartito de cebolla, 3 dientes de ajo y una poquita de sal 2 cucharadas de mayonesa, de tu preferencia media lata de media crema un toquecito de pimienta y un toquecito de sal y lo vamos a incorporar bien, bien, bien todo eso le vamos a poner un cuartito de cebolla picadita si tu mayonesa no contiene limón, le puedes echar media juguito de limón y ahí lo vamos a dejar, que ya se pose esto, para que suelte la cebolla su aromita sirviendo el agua, le vamos a poner medio kilo de camarones un minuto y medio, está pequeño al minuto y medio, vamos a retirar y picarlos en pedacitos en ese mismo caldito, vamos a echar 2 zanahorias picaditas en cuadro y 2 papas, que se nos cuezan ya cocida la papa y la zanahoria miren, la vamos a retirar le vamos a echar media lechuga romana de la normal una varita y media de apio unos poquitos de chiles curtidos jalapeños picaditos la papa y la zanahoria que cocimos y le vamos a echar un poco de elote y le vamos a echar los camarones que cocimos también ahí, miren lo vamos a incorporar todo bien, bien, bien incorporadito ya incorporado todo miren que chulada la vamos a pasar al plato donde la vas a dejar ahí para que se mire más estético si quieres la puedes dejar en la bandeja todita aquí ahí me dices como prefieres acompañarla si una tostadita así porque a muchos les gusta en tostadas no mi amor si y a uno les gusta en galleta galleta salada ahí tú la acomodas miren una así y una galletita pero me cuentas como ahorita la voy a probar yo me la voy a comer de las dos formas pero la prefiero con galleta salada la verdad tengo una con pepino tengo otras diferentes que chulada